Me he despertado Y no sé qué puedo hacer Desconcertado Tras la pesca de la piel Y en medio de la noche Me encuentro bien despertador Y un vagabundo duerme en el cielo Y muchas cosas que no recuerdo Tengo casi que Piscina, barro chicas Liberado lejos De la barbacoa encendida Pisas que sobretengo en la compañía Cerveza que no falte Para el que la pinta Piscina, barro chicas Liberado lejos De la barbacoa encendida Pisas que sobretengo en la compañía Cerveza que no falte Para el que la pinta Y muchas cosas que no recuerdo Yo entiendo Yo te voy a explicar Y muchas cosas que no recuerdo Yo entiendo Yo te voy a ver Piscina, barro chicas Liberado lejos De la barbacoa encendida Pisas que sobretengo en la compañía Cerveza que no falte Para el que la pinta Piscina, barro chicas Liberado lejos De la barbacoa encendida Pisas que sobretengo en la compañía Cerveza que no falte Para el que la pinta Piscina, barro chicas ¡Gracias!